Vamos a aprender la herramienta de búsqueda avanzada con Google. En primer lugar, haremos una búsqueda tradicional de la palabra pelota y observaremos que nos salen casi 36 millones de resultados. La búsqueda avanzada lo que te permite es definir mejor lo que buscas y que te salgan menos resultados, afinas mucho más la búsqueda. Bien, para ello, fijaros en esta especie de tuerca que tenemos aquí a la derecha. Le vamos a dar y aparece en el desplegable y clicamos sobre búsqueda avanzada. Ahora mismo, aquí en búsqueda avanzada vamos a poder ir seleccionando aquellos aspectos que queremos que contemple el documento que queremos encontrar sobre pelota. En primer lugar, yo le voy a poner que sea en español. El idioma va a ser español. Además, quiero que el tipo de archivo sea en PDF. Y al final voy a hacer uso de un tipo de licencia en el que se puede utilizar o compartir libremente. Bien, esto de las licencias se utiliza porque muchos de los trabajos que están colgados, igual que las fotografías e imágenes que están colgadas en la red, tienen derechos de autor, es decir, están sometidos al copyright. Pero también hay una gran cantidad de imágenes y de trabajos que no lo están, que pueden ser de la utilización. Para esto se utilizan unas licencias que se llaman Community Common y, bueno, que nos permiten usarlas libremente, nos permiten usarlas libremente sin fines comerciales, el poder hacer modificaciones, el compartirlas. Bien, yo he utilizado una que se pueda utilizar o compartir libremente. Damos a búsqueda avanzada. Bien, y aquí tenemos unas cuantas. Pues nada, vamos a ver. Vamos a ver esta segunda, a ver lo que nos sale. Nos sale sobre el juego de pelota precolombino. Y aquí tenemos, se nos está descargando este PDF. Vamos a abrirlo. Y efectivamente, aquí tenemos un PDF sobre la pelota, el juego de pelota en el México precolombino. Pues fijaros qué sencillito y fácil es poder hacer un tipo de búsqueda con este búsqueda avanzado.